Me and my arrow Straighter than arrow Wherever we go Everyone knows It's me and my arrow Recomiendo y hoy aquí estamos en la sandwichería ubicada en Boulevard Galvez al 1800 de la ciudad de Santa Fe y en este caso haciendo un desayuno y junto con el amigo Topo Cáceres Sergio Cáceres No sé si el PAIBA te conoce más como Topo o como Sergio No, como Topo Por eso el pedido lo dije Topo y después dije Sergio Sí, Sergio Topo Cáceres Más que nada Y el año que viene todos los pasacalles Sí, sí, así es Sergio, ¿cómo está hoy el partido? Hablamos del tema de elecciones ¿Cómo está el partido cotizarista allá en Laguna PAIBA? ¿Está unido, unificado, hay diferencias? La verdad que estamos trabajando junto con Oscar que es concejal y hermano mío también del Partido Justicialista estamos trabajando bien en la unión del peronismo hemos tratado de conseguir todos los sectores políticos que se arrimen hemos abierto el partido donde juntamos con todo, hablamos calmamos perezas, digamos y bueno, la verdad que la unión del partido es muy buena en Laguna PAIBA vos fijate que el año pasado cuando fuimos a elecciones nos unimos y fuimos a Oscar que salió de electo concejal fue el más votado de la ciudad eso es por la unión del peronismo que se hizo y en el departamento de la capital fuimos Laguna PAIBA, Yambi y el Creol que ganaron el justicialismo toda la victoria y por eso de ahí empezamos a trabajar y vimos que uniéndose todo el justicialismo tenemos gran posibilidad de recuperar la ciudad y ojalá también sea provincialmente así, digamos uno imagina, y lo que hemos charlado con vos me viene a la cabeza en las fotos de que estuvo Jorge Molina cuando fue en la negociación de viviendas lo que hablamos cuando estuvo Randazzo y cuando estuvo Ramos a ver, de diferentes sectores del peronismo pero en definitiva se termina siendo un peronismo unido claro, eso es lo que buscamos nosotros tratar de estar todos juntos, viste porque si no nos unimos no creo que lleguemos a hacer nada y la unión, nosotros tuvimos como Randazzo también estuvimos con Capitanista estuvimos reunidos también acá en el Partido Justicialista en Laguna PAIBA donde la reunión nuestra es más para gestionar para nuestra ciudad, como concejales nosotros, como te digo, el equipo de trabajo nuestro y junto a mi hermano, a Oscar estamos trabajando en gestionar gestionar, tratar de conseguir algo lo que miramos es el bien de la ciudad no miramos el bien beneficio propio eso que es sacarse creo que para unir hay que sacar eso, digamos que no porque a veces buscan beneficios propios y no la unión, digamos, del justicialista dicen vamos a unirnos para decirnos, mala palabra, unirse y no, nosotros estamos trabajando para hacer la verdadera unión y como siempre fue que en Laguna PAIBA digamos, toda la vida fue justicialista toda la vida, ¿viste? para, se hizo ese partido vecinal para sacar a un intendente que se unieron todos que era también justicialista pero de ahí en más siempre fue justicialista y ponemos, creemos que tenemos la posibilidad de que la ciudad vuelva a ser justicialista y que crea a la gente que se fue del justicialismo que vuelva a creer en el justicialismo porque creo que el partido que le brinda más cerca de la gente que está más cerca de la ciudad y que queremos nuestra ciudad queremos mejorar para salir para adelante ¿hoy no llega a más obres porque el intendente no es justicialista? ¿o no tiene nada que ver eso? ¿cómo lo ves? ¿qué análisis puede hacerte para que el PAIBEN se sepa de la situación hoy? y yo creo que el intendente juega con todas las líneas y es jugar con todas las líneas bueno, tener crédito puede tener una vez el intendente juega acá con el socialismo después vos lo ves jugando con el frente para la victoria después lo ves en otro lado en todos los sectores y eso a la gente a la gente no le gusta todas esas cosas o te decidí para quién y empezó a trabajar ese lado creo que para mí es eso a ver que están jugando en todos los sectores creo que la misma dirigencia a nivel provincial y nacional están cerrando las puertas de todos esos lados hablando del intendente ¿cómo está el consejo? ¿cómo están trabajando en el consejo municipal en este último año? nosotros en el consejo estamos trabajando muy bien digamos hacemos actividades digamos somos seis concejales como te decía dos del frente cívico y social dos del frente para la victoria y dos vecinalistas y tenemos muchas discusiones como todos pero discusiones productivas porque creo que yo siempre digo que todos los sectores quieren vivir para la ciudad de una forma u otra quieren vivir para la ciudad y el consejo está abierto para todos traemos inquietudes va a mucha gente a veces que el ejecutivo no la puede atender o no la tiene que atender va al consejo entonces de ahí a través de los seis concejales la atendemos y le damos la posibilidad que una posibilidad que el ejecutivo la atienda hubiera la necesidad que tiene también hemos hecho el otro día hicimos una campaña de órganos con el Cudayu que fue el consejo fue una actividad del consejo trabajamos en los barrios también han ido los chicos de la escuela a conocer el consejo está abierto para todo ahora si viene el consejo joven en la escuela nosotros vamos a ir a la escuela a los concejales a la escuela secundaria más para que nos conozcan y alguna duda que tengan cómo se trabaja ahora ya a los 17 años ya pueden empezar a votar a votar y más para que estén más cerca de lo que el consejo antes el consejo estaba muy cerrado y por eso desde que yo estoy en la presidencia quiero abrirlo más a la sociedad que vea que conozca y que nosotros estemos al lado de la gente no estar en una oficina cerrada para sesionar y después una de las últimas ordenanzas que yo presenté fue una digamos viste que a veces en el presupuesto para que en el año que viene 2015 haya una partida un 10% del fondo sojero que entre anualmente para gente que tiene a veces un accidente o una enfermedad que son de bajos recursos y que necesitan un baño una pieza viste entonces del fondo sojero que de esa parte que se haga cargo en la municipalidad esa viste fue aprobado por todos estuvieron todos de acuerdo bueno ya lo esto que se llama entrar el año que viene en el presupuesto y una es para la comunidad de la gente que tiene a veces hemos decido un accidente o una enfermedad terminal que necesita tener una habitación cómoda un baño cómodo y no tiene los recursos para tenerlo entonces la idea de ese proyecto es para que se saque del fondo sojero un 10% más o menos para esa gente que está ahí entonces fue aprobado y el presupuesto ya va a entrar digamos el año que viene en el 2015 que ahora lo van a entrar en estos meses creo ya para tratarlo ya entra ese proyecto te pregunto ¿cómo la gente se puede acercar al consejo para no solamente dudas sino también reclamos sugerencias o para presentar proyectos ¿cómo se puede? la gente va y se presenta y el consejo nosotros estamos todos los días si no estamos en la calle nosotros nos ven y te llaman te llaman me llaman a mi hermano que anda en la bicicleta somos de recorrer los barrios nosotros y si no siempre nos citamos a charlar cuando ellos piden una reunión con nosotros con todos los concejales por eso te digo el consejo es abierto para todo y en ese sentido trabajamos muy bien todos los concejales digamos porque cada uno tiene a su sector y cuando la gente necesita todo estamos todos ahí escuchándolo y tratar de darle una solución que el ejecutivo no se lo puede dar bueno nosotros tratamos de tratar de ver que se le puede conseguir de alguna forma y en ese sentido trabajamos ¿está la idea de que el consejo vaya a los barrios? como vaya a la escuela que vaya a los barrios también ya fuimos a un barrio y ahora vamos a ir a otro barrio más que nos piden la misma gente las vecinales es más porque más el concejal puede ver cuáles son los problemas ahí en in situ no, sí más también para que para que vea también el ejecutivo que a veces no es que nosotros decimos mirá en tal barrio faltan estas cosas un desagüe o un cordón cuneta porque si no dicen que nosotros llevamos los problemas entonces ahí en el consejo en los barrios la gente del barrio sale a despedir se lo pide a todos los concejales y se lo mostramos y bueno y tratamos de darle una solución que hay también te digo el lunes pasado estuvo el comisario el jefe del comisario de la ciudad que lo citamos para ver cómo está había ocurrido unos temas ahí unos delitos en el payback bueno lo citamos al consejo nos comentó lo que había pasado cómo estaba y cómo estaba trabajando la necesidad que tiene nosotros tenemos 14, 16 presos tenemos ahí en el comisario y eso eso es nosotros ahí al comisario le quedan 4 o 6 personas que tienen que tener guardia tienen que ir custodian ahí viste llegan a escaparse lo primero que vuelan son los del comisario y toda la gente ya pasó una vez en el payback se escaparon uno y vuelan todos digamos el comisario todos son los culpables entonces uno a eso te quita mucha gente de policía en la calle claro porque también le pedimos eso nosotros la presencia en las calles que recorran porque es bueno que vea un policía recorriendo tu barrio caminando eso lo hace falta también en la ciudad es más a eso bueno el comisario estaba dispuesto nos dijo que el personal es poco está pidiendo nos explicó todo eso y bueno y de ahí en conjunto por eso te digo a veces con todos los sectores políticos nos unimos en ese sentido para apoyarlo al comisario en ese sentido para pedirle más a gente para la ciudad y para tratar también a ver si hay faltan algunos móviles y tratar de los presos que siempre eso siempre lo pedimos tratar de sacarlo aunque sea o de reducirlo que es lo mejor aunque sea para 16 presos es mucho en la ciudad donde creo que la digamos ahí para entrar son 8 nomás así que hay 16 fíjate claro el asedamiento que hay Topo todavía no ingresó el presupuesto ¿no? no todavía no creo que el mes que viene el mes que viene nos juntamos y así más que nada le comentaba a la gente cuáles son los leñamientos si el intendente mandó aumento de impuestos o no mandó aumento de impuestos que son temas sensibles en la ciudadanía sí, sí el mes que viene van a estar así como está comentando muchas gracias por venir a casa gracias por invitarme con Sergio Topo Cásen es el concejal de Laguna Paga en este caso aquí en la ciudad de Santa Fe comentando sobre todas las actividades que realiza no solamente él sino su hermano en la ciudad en el consejo municipal de Laguna Paga y además hablando también de lo que es la actividad del partido justicialista en Laguna Paga de la unidad que se logró y como de ello quieren empezar a mirar de otra manera lo que se viene para el año que viene para el 2015 cuando son las elecciones en Laguna Paga y en la provincia de Santa Fe aquí en la sanguchería en Boulevard Calvert al 1800 compartiendo un desayuno lo recomiendo ¡Gracias! 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 Gracias.